hola hola un abrazo espero que estén bien yo como siempre por aquí recorriendo mi ciudad hermoseando las calles de mi bogotá contribuyendo al medio ambiente hay material que normalmente encontramos en todo lado lo botamos como si nada es esto el pico por así que entendamos que esto no es basura entendamos que se puede reciclar que con esto se puede hacer pintura se pone hacer casas juguetes casas de muñecas y miles de cosas más así que le voy a mostrar cómo se ve esto como pueden ver esto es lo que normalmente siempre me encuentro tirado en las calles todo este cojo se puede volver a reutilizar se le puede dar vida así que tomemos conciencia y cuidado nuestro medio ambiente de nuestro planeta reusemos reciclemos y aprendamos a entender que la basura no es basura bueno como les acaba de mostrar ahí esto es un llamado de atención un llamado de conciencia un llamado de no tirar todo ese equipo por funcional el cual podemos darle vida nuevamente un abrazo Dios los bendiga gracias por seguirnos y cuidemos el planeta bye 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 bye